Buenos días, en caso de que se presente una eventualidad, se dará la señal para abandonar el hogar y se procederá a evacuar por el acceso vehicular de la calle de Oceanía, se le reitera que deberán colocarse en el punto de reunión que les corresponde de acuerdo a su área, lo anterior manteniendo en todo momento la calma, asimismo deberán prestar atención a las instrucciones de los brigadistas que están identificados con su chaleco de protección civil. Hoy lunes 7 de enero del año 2019, en cumplimiento a las instrucciones del ciudadano licenciado José Pedro Bisuepo Canegra, comisionado del Servicio de Protección Federal, se da inicio a la ceremonia de honores a nuestro lábaro patrio. José Pedro Bisuepo Canegra, comisionado del Servicio de Protección Federal, se da inicio a las instrucciones del de las instrucciones del Servicio de Protección Federal, se da inicio a las instrucciones del de las instrucciones del Servicio de Protección Federal, se da inicio a las instrucciones del de las instrucciones del Servicio de Protección Federal, se da inicio a las instrucciones del de las instrucciones del Servicio de Protección Federal, se da inicio a las instrucciones del de las instrucciones del Servicio de Protección Federal, se da inicio a las instrucciones del de las instrucciones del Servicio de Protección Federal, se da inicio a las instrucciones del de las instrucciones del Servicio de Protección Federal, se da inicio a las instrucciones del de las instrucciones del Servicio de Protección Federal, se da inicio a las instrucciones del ¡Gracias! 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 Personal que no porta uniforme ¿Firmes? ¡Cama! Ahora entonemos con respeto las estrofas de nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Gracias por ver el video! 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 a un evento muy especial que se va a llevar a cabo esta semana con gentes que vienen de otros países es un momento para que Protección Federal se luzca por qué no decirlo que su gente haga lo que sale hacer nada más no se pide otra cosa que no sea lo que está dentro de un contexto de un elemento de un policía y así vamos a seguir jóvenes, vamos a seguir trabajando para hacer de Protección Federal la mejor institución en todos los aspectos pero recordemos que quien nos representa es nuestro personal por eso se requiere que el área de profesionalización que el área operativa que la administrativa todas esas áreas son de atención a la operación y como tal debemos de trabajar todos les agradezco a todos su esfuerzo a todas las áreas a todos los compañeros que están trabajando día a día su esfuerzo que hacen cotidianamente esto nos va a llevar nos implica también incrementar el reclutamiento incrementar el ingreso del personal a esta institución cuando puedan invitar a un amigo a un familiar que formen parte de estas filas háganlo vamos a apoyarlo vamos a hacer que ese hombre que llegue aquí se quede por toda la vida vamos a tomar algunas acciones en ese sentido en el reclutamiento para tener más personal todavía tenemos ahorita un requerimiento de 1700 elementos pero donde están necesitamos traerlos y lo vamos a hacer yo tengo fe que lo vamos a hacer decía un jefe un hombre de mucha experiencia en la policía y en la vida me enseñó dos palabras o tres han de ser él dice todavía a mí no me digas cómo no dime cómo sí dime cómo sí no me digas cómo no se puede dime cómo sí se puede dime qué tenemos que hacer para hacerlo y con esa convicción las cosas se hacen y se hacen bien por último les comento la ceremonia que se hace como esta todos los lunes la vamos a hacer nada más el primer lunes de cada mes el primer lunes de cada mes y la vamos a hacer a las 8 de la mañana para que estemos puntuales invito a los directores a los subdirectores que chequen que su gente asista es un honor y un privilegio para un mexicano para un policía verizar su bandera tener patriotismo de lo que significa el compromiso que tenemos con nuestro país día a día y más como servidores públicos jóvenes entonces va a ser tendremos la siguiente ceremonia en el mes de febrero el primer día lunes y será a las 8 de la mañana muchas gracias les agradezco a todos su atención su apoyo y sigamos trabajando recordando que lo que se hace en la vida siempre es susceptible de mejorarse nunca hay que estar conforme con lo que haces mejora lo día a día y todo será mejor muchas gracias jóvenes gracias personal operativo blanco izquierdo chava a continuación entonemos con orgullo nuestro himno institucional con la a la patria con realidad. Seguridad, vigilancia y protección a los bienes de la nación. Policías preparados para la seguridad, con doctrina, disciplina y sentido de la paz. Dignos representantes de la autoridad, comprometidos con nuestra sociedad. Padre Oso, siempre marcho a cumplir con el deber, en todo el territorio nacional. Instalaciones ofrecenas, de lo que incluir, Padre, de lo que es mi ciudad. Luz de Estrella, llevo un contexto cerca al corazón, siempre y nunca son valores de nuestra institución. Con justicia, disciplina, respeto y vocación. Profesionalismo, ética y igualdad. Protección, verdad, servimos a la patria con realidad. Seguridad, vigilancia y protección a los bienes de la nación. Profesionalismo es parte de mi formación, mi confianza y armamento es mi certificación. Técnicas y tácticas son el actual de mi deber, apegado a los derechos humanos. Mi padre, mi bandera y mi familia, mi vida trabajará con gente día a día, para ser un servidor de excelencia, con eficacia, unidad y suficiencia. Contribuyendo al esfuerzo de la seguridad. Protección federal, siempre garante de la ley. Policías incansables, policías con la paz, para buscar un médico en paz. Protección federal, seguimos a la patria con realidad. Seguridad, vigilancia y protección a los bienes de la nación. Protección federal, servimos a la patria con lealtad. Servimos a la patria con lealtad. Protección federal, personal operativo, plan con derecho, ya. A continuación, escuchemos la marcha titulada Marselleza, interpretada por la banda de guerras del Servicio de Protección Federal. Teneza de Encantación Federal Gracias por ver el video. 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 Gracias.